Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contenta y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado no más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contenta y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado no más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño